En menos de 24 horas, tres jóvenes han sido asesinados en el municipio de Yondón, en el departamento de Antioquia. Por ello, en las últimas horas, un padre de familia se ha pronunciado ante la muerte de estas personas, la cual estaría en una supuesta lista negra a su hijo y pide que no sea asesinado. Su hijo tan solo tiene 16 años de edad. A las personas que han perdido familiares por los homicidios, se me han sentido peso. Soy padre de familia y sé lo que esto duele. Me está doliendo a mí, y a pesar que, gracias a Dios, no me han matado a ningún hijo, pero sí tengo un hijo en las drogas, lamentablemente un menor de 16 años, y que lamentablemente aparece en este listado donde han muerto estos jóvenes. Pero hoy le digo a aquellas personas que están asesinando a estos jóvenes, que merecen oportunidades. Jóvenes menores de edad, sin oportunidades del gobierno, sin oportunidades del Estado, sin educación, sin comida. Solo quiero que les den la oportunidad a estos jóvenes, que no sigan matando gente, ni de un lado ni del otro. No los sigamos atribillando como unos perros. Ellos no son asesinos. Ellos no le han quitado la vida a nadie. Frente a estos hechos, se sabe que el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, ha convocado un consejo de extraordinario de seguridad para las próximas horas.